Este fin de año, ven y festeja junto al municipio de Loja, la llegada del 2019, con Camilo Sesto, Orquesta Sociedad Vallenata, Jorge Alfredo, Plaza de San Sebastián, 20 horas. Recuerda, estas fiestas son en familia y sin consumo de alcohol. Es una invitación del municipio y corporación de ferias de Loja. Gracias.